Marcelo de Artier, como ya saben, es el que le habla. Vamos a estar haciendo un comentario de la FAL Studio Móvil de Presonio. Es una interfaz que tiene 10 entradas, 6 salidas, de las cuales de las entradas 2 tiene entradas para mic, la parte del frente, para canon y para plug, o sea podes para instrumento o para micrófono. Puedes conectar un micrófono dinámico o un condenser porque tiene alimentación Phantom 48 horas. En este caso lo que voy a hacer es presentarle el kit que es de edición limitada, que se llama FS Móvil de Estudio de Presonio. ¿Qué es lo que trae este kit? Trae, viene todo en su caja, trae la interfaz, ok, vemos de nuevo la interfaz, Fire Studio, no es USB, es FireWare. Unos auriculares que son semi cerrados para monitoreo, puede usar de cualquier lado, tiene muy buenas respuestas en graves, que son los, el modelo HD7. Y tenemos acá el accesorio XI, este piecito no viene, lo puse yo para ahora sostenerlo. Y los dos micrófonos tipo lápiz de diafragma pequeño, vienen con su antiviento y su soporte anti shock, que son los SD7 de Presonio. A ver si se alcanza a ver ahí. ¿Qué se puede hacer con esto? Esto se puede hacer unas tomas estéreos espectaculares, porque con este soporte uno puede hacer lo que se llama una toma XI, 90 grados. Uno lo puede regular, no quieras, es una toma de 90 grados. ¿Qué puedo hacer? Yo puedo tomar una guitarra acústica, un set de batería, elevarlo, un set de batería, puedo tomar una voz, y la particularidad que tiene esta toma, es que como es una toma estéreo, queda muy bien la toma mono también. Pero bueno, se puede usar varias, la técnica de microfonismo que pasa, esto tiene los antivientos. Y por supuesto que ya viene con sus cables Canon Canon para conectar en la interfase la entrada de micrófono. Vamos a seguir hablando de la interfase, la resolución de la interfase de la de la Mobile Fire Studio Mobile. La resolución es 24 bits, 96 kHz. Es una resolución súper profesional. Internamente tiene un DSP que le permite a la interfase usar una mezcla ya creada. Es una interfase que se alimenta, en este caso, con un trafo, con un conector. Se conecta, lo vamos a describir. Tenemos las 6 entradas input que son de línea. ¿Qué quiere decir esto? Que si van a conectar algún instrumento, tendrán que conectar una caja directa, un DI. Tiene las salidas para los monitores. En el caso, si quieren un instrumento, una guitarra o un bajo, lo pueden conectar acá, que ya está preparado la imperancia para adaptarlo a un bajo o una guitarra. Algún sintetizador viejo que tiene poca ganancia en la salida. Pero si no, con un pre o con una caja directa por las entradas input, también lo pueden hacer. Son 10 entradas contando la digital. Acá tenemos un conector. Es donde se va a adaptar este accesorio. Vamos a tener entrada y salida MIDI y entrada y salida SPDIF óptica por RCA digital. A la computadora o a la PC o a la Mac se puede conectar con el puerto FIWARE de 400. En el caso que usen una PC que no tiene el puerto, pueden adquirir una placa, que en este caso es la Express Car de 34. Y yo recomiendo que el chip, para que no tengan problemas de incompatibilidad, sea Texas Instrument. Lo mismo si tienen una máquina de escritorio. Tienen que adquirir una PCI, una placa PCI interna, puerto FIWARE de 6 pines de 400. El clásico puerto. El controlador es el Universal Control, que es el mismo que usan las Studio Lite. Viene con un software que es el Studio One. Esta es una versión Artis. Es un secuenciador que hay que tenerlo muy en cuenta. Salidas de auriculares. Vamos a mirar un poco más del frente. Tenemos salidas auriculares con muy buena ganancia. Desde ya el kit, el FS Mobile Studio, viene con sus auriculares. La ganancia, la ganancia Master. Y tenemos la ganancia de las entradas de los Pre. Esta interfase, como viene con el mismo controlador de las Studio Lite de PreSonus, que es el Universal Control, se va a poder encadenar o linkear a las Studio Lite para darle un uso. Por ejemplo, aquellos que tengan un Studio Lite pueden tener también una Fire Studio Mobile para escuchar ciertas cosas en el Capture, por ejemplo. En vez de irse con la Studio Lite, se van con la Fire Studio Mobile para escuchar ciertas pistas o arreglar ciertas tomas que hicieron previamente en el estudio o en un show, etc. Vienen con su manual también, por supuesto. Muy completo y tiene unos repuestos, las gomitas para los soportes. Lo anti-shock. Muy importante aclarar que es una interfase Fireware de 400. En una Mac no hay problema, ya viene con su puerto. Si es el de 800 pueden usar un adaptador, pero en una PC tienen que tener una Express Car, si no tiene ese puerto. Y en una de escritorio, en una PC de escritorio, tienen que tener una PCI. Y se recomienda que el chip, tanto en la Express Car como en la PCI, sea Texas Instrument para no tener problemas de data, sino que no se le piante la data. Bueno, eso. Después vamos a profundizar un poco más encandenándola y probándola en Cubase en los próximos videos. Marcelo de Artier, bueno, acá el auricular viene con una pequeña bolsita. Bueno, eso. Creo que ya lo dije todo. Es muy buena placa, portable. Y para aquellos que no tienen nada, esto sería lo ideal como comienzo de un home studio profesional. Saludos, Marcelo. Que sigan bien. Gracias.